Ir más allá de lo que las apariencias de un asesinato muestran y confrontar las circunstancias en que una persona comete un delito son parte de los planteamientos que este fin de semana se colocarán sobre el escenario del teatro de la ópera de Maracay con el retorno de la obra criminales de la compañía de teatro de repertorio de este espacio cultural. En la profesión descubrimos una vida llena de miseria que de ninguna manera pretende justificar el crimen sino plasmar un debate interior en el ser humano sobre lo que es el bien, el mal y la justicia, la justicia de los hombres y la justicia divina. Así que son tres historias que se cierran con tres enfoques distintos donde el espectador puede a veces tomar partido, a veces no, sencillamente ver cómo se debaten las ideas. La obra criminales está conformada por tres monólogos que fueron interpretados hace 17 años por el mismo Hidalgo quien ahora se une a dos actores de reconocida trayectoria para llevar nuevamente a las tablas estas historias que surgieron en momentos distintos de la vida del autor. Volvemos a escena este fin de semana 12 y 13 de marzo a las 7 de la noche acá en el Teatro de la Ópera de Maracay para lo cual esperamos entonces que el público maracallero nos acompañe y bueno, maracallero y no maracallero, a los de Cagua, a los de Turmero, a los del Sur, a los de San Sebastián, a los de la Costa de Oro, a los de la Colina de Tobar, todos los que se bajen de por allá, de Cuantos Rincón en Aragua, vénganse a ver Criminales al Teatro de la Ópera de Maracay este fin de semana. Las entradas para disfrutar de esta pieza teatral tienen un valor de 500 bolívares y pueden ser adquiridas en las taquillas ubicadas en la entrada del Teatro de la Ópera de Maracay. Criminales está recomendada para un público mayor de 16 años.